Poncio Pilato fue el gobernador romano de Judea que desempeñó un papel importante en el juicio y la crucifixión de Jesucristo, según los evangelios cristianos. Se cree que escribió un informe al emperador romano Tiberio sobre Jesús, que abarcaba sus milagros, juicio e incluso la crucifixión. Estos documentos, que no se encuentran en la Biblia canónica, se clasifican como apócrifos, lo que indica que no se reconocen como escrituras cristianas oficiales. Acompáñenos a hablar de la estremecedora carta que Poncio Pilato escribió sobre la crucifixión de Jesús. Poncio Pilato, de gobernador romano a figura central de la narrativa cristiana. Antes de decir algo más sobre la impactante carta, Poncio Pilato escribió sobre la crucifixión de Jesús. Veamos quién era Poncio Pilato. Descubriendo su papel y su vida en el contexto de la gobernanza romana y su controvertido lugar, en textos históricos y religiosos. Poncio Pilato, un nombre cargado de infamia debido a su papel fundamental en la crucifixión de Jesucristo, fue mucho más que una mera nota a pie de página en la historia. Fue el quinto gobernador de la provincia romana de Judea, cargo que ocupó del 26 al 36 de C.C., lo que le convierte en uno de los gobernadores más longevos de la región. Su mandato estuvo marcado por complejas interacciones con las autoridades judías locales y decisiones que resonarían a lo largo de la historia. Lo que a menudo se pasa por alto es la escasa información disponible sobre los primeros años de la vida de Poncio. Las fuentes guardan silencio sobre su educación y los pasos que le llevaron a la gobernación de Judea. Sabemos que pertenecía a la orden ecuestre, lo que le situaba dentro de la nobleza romana, aunque no en lo más alto. Su nombre, Pilatos, podría sugerir una conexión con logros militares, posiblemente heredada de un padre hábil con la jabalina, o podría insinuar un origen más humilde ligado al peleo, una gorra asociada a los esclavos liberados. Cualquiera de las dos interpretaciones pinta un cuadro de un hombre que, por habilidad o circunstancia, navegó por las complejas escalas sociopolíticas de la sociedad romana. Al asumir el cargo en Judea, el papel de Poncio era polifacético. Con participación militar, responsabilidades administrativas y judiciales, su título de prefecto sugiere que su función principal era militar. Sin embargo, sus tropas a menudo actuaban más como policías, mantener el orden en lugar de emprender una guerra abierta. Su gobierno se extendió también a la supervisión de asuntos jurídicos y políticas fiscales, incluida la recaudación de impuestos y la acuñación de monedas con el nombre del emperador Tiberio. La interacción de Poncio con la población judía local fue especialmente notable. Tenía el poder de nombrar al sumo sacerdote judío y controlaba los ornamentos sagrados, un símbolo de gran autoridad e influencia. A lo largo de su gobernación, mantuvo a José Ben Caifás como sumo sacerdote, lo que indica una alianza políticamente estratégica con determinadas sectas de la jerarquía religiosa judía, específicamente los saduceos. Interesante, el gobierno de Poncio estuvo marcado en ocasiones por tensiones y conflictos, no solo con la población local, sino con otras figuras políticas de la época. Por ejemplo, sus interacciones con Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, fueron notablemente tensas, aunque al parecer se reconciliaron tras la ejecución de Jesús. Una dinámica de relación que subraya las complejidades políticas, Poncio navegó. El legado más duradero de Poncio Pilato, sin embargo, surge de su participación en uno de los acontecimientos más significativos de la teología cristiana, pero poco después. La huella histórica de Poncio se extiende más allá de los textos bíblicos. Tácito lo menciona, Filón de Alejandría y Josefo. Cada uno de ellos ofrece una visión de su gobierno y del clima sociopolítico de Judea bajo el dominio romano. Las cuentas de Filón, escrito en el contexto de una embajada a Calígula, describen a Poncio como un gobernador severo, cuyas decisiones a menudo exacerbaban las tensiones con la población judía. Además, el descubrimiento de la piedra de Poncio en Cesarea aporta pruebas arqueológicas de su gobierno, confirmando su título y su papel de una manera que pocos otros gobernadores romanos de Judea han reconocido. Esta inscripción, junto a monedas de su época, ayuda a corroborar la existencia histórica de una figura cuya vida se ha mitificado en gran medida. El papel de Poncio Pilato en la crucifixión. Ahora te estarás preguntando por qué Poncio Pilato condenó a muerte a Jesús. En primer lugar, la historia del juicio y la crucifixión de Jesús es un momento crucial en la narrativa cristiana, con Poncio Pilato desempeñando un papel crucial como gobernador romano que condenó a Jesús. Este evento, con la Pascua judía como telón de fondo, hacia el año 30 o 33 de nuestra era, ha sido objeto de amplios debates y análisis académicos. La decisión de Poncio Pilato de condenar a Jesús está respaldada por diversas fuentes, incluidos los cuatro evangelios cristianos canónicos, Marca, Mateo, Luke y John, aunque sus relatos difieren en detalles y énfasis. Estudiosos como Helen Bond señalan que las representaciones de Poncio en el Evangelio estuvieron influidas en gran medida por preocupaciones teológicas y apologéticas. Por ejemplo, el Evangelio de Juan describe a Poncio como muy reacio a ejecutar a Jesús, sugiriendo un conflicto entre acontecimientos históricos y la narración teológica. El Poncio histórico, como recogen el historiador romano Tácito y el historiador judío Josefo, aparece bajo una luz algo diferente. Tácito menciona brevemente la ejecución de Jesús bajo Poncio durante su explicación de la persecución de los cristianos por Nerón, enfatizando la amenaza percibida del cristianismo a la autoridad romana. El relato de Josefo, posiblemente alterada posteriormente por escribas cristianos, también menciona la ejecución, sugiriendo que fue a instancias de judíos prominentes, un detalle que apunta a la compleja interacción de la política local y la supervisión romana. Según los Evangelios, Poncio tenía la costumbre de liberar a un prisionero en Pascua, un elemento narrativo que no se encuentra en ninguna fuente no bíblica. Esto ha llevado a algunos historiadores a cuestionar su historicidad, sugiriendo que podría haber sido un recurso literario para aumentar el dramatismo del juicio de Jesús o posiblemente reflejar una amnistía única. Esta tradición, sin embargo, ilustra el alcance de la autoridad de Poncio y la práctica romana de la cognitio extraordinum, que permitía a los gobernadores una gran flexibilidad en la tramitación de los casos legales de los no ciudadanos. Las imágenes contradictorias de Poncio, de una figura vacilante y manipulada en los Evangelios, a un gobernante decisivo y severo en otros textos históricos, ponen de relieve la complejidad de su gobernación. En el Evangelio de Marcos, Poncio y las autoridades judías se muestran de acuerdo en la ejecución de Jesús, mientras que más tarde, los Evangelios hacen recaer más la responsabilidad en los dirigentes judíos, reflejando una narrativa cristiana en evolución que buscaba mitigar la culpabilidad romana a medida que crecían las tensiones entre cristianos y romanos. Estas discrepancias han sido analizadas por estudiosos como Paul Winter y Bart Ehrman, que sostienen que la evolución de la imagen de Poncio en los textos cristianos se vio influida por la creciente persecución de los cristianos por parte de las autoridades romanas y el aumento del antijudaísmo, respectivamente. Raymond D. Brown va más allá y cuestiona la historicidad de ciertos elementos evangélicos, como Poncio lavándose las manos del asunto y la infame maldición de sangre, que, según él, son construcciones narrativas que reflejan las tensiones entre judíos y judio-cristianos. Otros historiadores como Warren Carter y N.T., Wright ofrece diferentes perspectivas, sugiriendo que la vacilación de Poncio podría atribuirse a la atmósfera volátil de Jerusalén durante la Pascua, una época en que la ciudad estaba abarrotada de peregrinos y propensa a los disturbios. Este ambiente habría obligado a Poncio a andarse con cuidado para no incitar a una rebelión, una situación que podría explicar su reticencia inicial a ejecutar a Jesús. Hechos de Pilatos Hablemos por fin de cartas y documentos que arrojan luz sobre los acontecimientos históricos que rodearon el juicio y la crucifixión de Jesucristo. Entre estos textos antiguos, los Hechos de Pilatos, o la Carta de Pilatos, destaca como una colección fascinante, que profundiza en la historia narrada en los Evangelios. Este texto cristiano recoge el juicio de Jesús, ejecución y resurrección, ofreciendo una narración más rica que la que se encuentra en los Evangelios canónicos. Los Hechos de Pilatos, también conocida como Acta Pilato, forma parte de los apócrifos más amplios relacionados con Poncio. Su recopilación más popular se encuentra en el Evangelio de Nicodemo, una obra del siglo XIX, que gozaba de gran prestigio entre los cristianos europeos medievales. El texto tiene dos versiones principales, normalmente denominados A y B, y es una lectura convincente para cualquier persona interesada en la literatura y la historia de los primeros cristianos. Los orígenes de la A, los Hechos de Pilatos son algo turbios. La primera referencia a un texto de este tipo procede de Justino Marchio, que lo menciona hacia el año 160 de nuestra era. Sin embargo, la versión que conoció puede haber sido muy diferente de las que han sobrevivido hasta nuestros días. Los eruditos creen que las versiones conservadas podrían haber sido finalizadas en los siglos Quíncoto o Sesquisto, aunque algunos sugieren que el texto pudo originarse entre los siglos II y Quícuarto. Una hipótesis especialmente interesante es que los hechos se compusieron a principios del siglo IV como contraargumento cristiano a una versión pagana de los Hechos de Pilato. Escrito originalmente en griego, afirman los Hechos de Pilatos, algo inverosímio, ser una traducción de un original hebreo. Es evidente que los autores de este texto conocían bien los evangelios canónicos, incorporando material de los cuatro. A pesar de la dudosa autenticidad de algunas de sus afirmaciones, el texto gozó de gran popularidad y se conservan más de 500 manuscritos antiguos en diversas lenguas y versiones. Esto indica que se tradujo ampliamente, copiado y adaptado en todo el mundo cristiano. La traducción latina, en particular, era muy popular en el cristianismo occidental. El Evangelio de Nicodemo, que incluye el Hechos de Pilatos, comienza con un prólogo en el que un autor, identificándose como Ananías, un guardaespaldas de Poncio, pretende traducir una obra hebrea de Nicodemo. A continuación, el cuerpo principal de los Hechos de Pilato describe el juicio de Jesús. Interesante, Poncio es retratado de forma positiva, como alguien que reconoce la autoridad superior de Jesús como rey. Los líderes judíos, por otro lado, acusan a Jesús de ser un hechicero. Durante el interrogatorio de Jesús, los estandartes romanos se inclinan y lo adoran, un acto significativo y simbólico. Poncio no encuentra motivos para acusar a Jesús, y varios testigos dan testimonio de las curaciones milagrosas de Jesús. Poncio incluso declara su propia inocencia en el asunto, reflejando el relato del Evangelio de Mateo. En esta versión, la multitud judía se responsabiliza declarando que la sangre de Jesús sea sobre ellos y sus hijos, una frase que se repite tres veces a lo largo del texto. Los hechos también describen el día de la ejecución de Jesús, observando la oscuridad sobrenatural que los judíos descartan como eclipse natural. El relato de la resurrección en los hechos es una versión armonizada que combina elementos de los cuatro evangelios. Nicodemo busca a Jesús resucitado, sino que encuentra José de Arimatea. Joseph, junto con un rabino llamado Levi y otros testigos, atestigua la resurrección y la naturaleza divina de Jesús. La versión B de los hechos de Pilato añade aún más contenido intrigante, no relacionado directamente con Poncio. Incluye capítulos sobre los horrores del infierno, detallando lo que sucedió mientras Jesús estaba muerto. En esta cuenta, Juan el Bautista, ahora muerto, predica en el Hades, o el Reino de los Muertos, a figuras de las escrituras judías, incluyendo a Adam, Seth, los patriarcas y los profetas, por contar la llegada de Jesús. Satanás, subestimando a Jesús, anima a Hades, la deidad, para atraparlo. Sin embargo, Jesús atraviesa triunfalmente las puertas del Hades con su autoridad divina, liberar y salvar a los muertos. Satanás es atado por los ángeles y entregado al Hades para esperar la segunda venida de Jesús. La enigmática carta de Poncio Pilato al emperador Tiberio, a diferencia del Hechos de Pilatos, que describen detalladamente el papel de Poncio en la crucifixión de Jesús, la carta que Poncio Pilato envió personalmente a Tiberio es mucho más interesante, en el que habla de los acontecimientos que rodearon la crucifixión de Jesús con un tono de arrepentimiento e incredulidad ante las acciones que se le impusieron. No te vas a creer lo impactante de la carta. Poncio Pilato escribió sobre la crucifixión de Jesús, revelando un lado de la historia que ha sido oscurecido por el tiempo y el mito. Una de las piezas más intrigantes que se le atribuyan es una carta que supuestamente escribió al emperador Tiberio poco después de la muerte de Jesús. Esta carta ofrece una perspectiva única, representando a Poncio no como un villano, sino como un hombre atrapado entre el yunque de las obligaciones administrativas romanas y el martillo del creciente malestar judío. La carta comienza con Poncio expresando su malestar por los recientes acontecimientos en Judea. Describe su mandato como plagado de retos, marcada por la amenaza constante de insurrección de una población que parecía imposible de gobernar. Jerusalén fue la más difícil de gobernar de todas las ciudades conquistadas, se lamentó Poncio, mientras reflexionaba sobre el día en que sucedió a Valerius Greatus. La falta de apoyo militar no hizo sino aumentar su ansiedad, revelando las vulnerabilidades de un vasto imperio al límite de sus ambiciones. El núcleo de la carta de Poncio, sin embargo, se centra en Jesucristo, descrito no solo como un hombre, sino como una figura de piedad excepcional y habilidades milagrosas. Poncio relata los numerosos milagros atribuidos a Jesús, incluyendo la curación de los enfermos, devolver la vista a los ciegos, e incluso resucitar a los muertos. A medida que se desarrolla la narración, Poncio profundiza en el juicio de Jesús. Se retrata a sí mismo como un participante reticente, presionado por los líderes judíos y el clamoroso populacho para que emitiera un veredicto que él no apoyaba. Confesó que si no hubiera temido que surgiera una sedición entre el pueblo, tal vez el hombre aún estaría vivo. Esta línea pone de relieve las presiones políticas a las que se enfrentaba Poncio, obligados a equilibrar el mantenimiento de la paz con los dictados de la justicia. Nos mintieron durante dos mil años. Tal vez Poncio no odiaba a Jesús y no era malvado. En su lugar, la carta sugiere que veía a Jesús como la persona más piadosa que jamás haya existido. Un sentimiento que contrasta fuertemente con la visión común de Poncio como un juez de corazón frío. Esta discrepancia entre los relatos históricos y la correspondencia personal de Poncio con Tiberio sugiere capas de complejidad en la narración histórica de la crucifixión de Jesús que a menudo se pasan por alto. Poncio también menciona los sucesos sobrenaturales de los que se tiene noticia durante la crucifixión. Oscuridad al mediodía, un terremoto y el rasgamiento del velo del templo. Estos signos parecen haber dejado una profunda impresión en él, sumándose a sus dudas y arrepentimientos sobre las decisiones que tomó. El temor de que estos acontecimientos señalaran un disgusto divino hizo de la crucifixión un momento de importancia cósmica, no solo un acontecimiento histórico. La carta concluye con una sensación de presentimiento. Poncio reflexiona sobre la posible retribución divina y el destino del propio imperio romano. Sus últimas palabras a Tiberio expresan un profundo malestar. Un sentimiento de que tal vez la injusta crucifixión de un hombre como Jesús podría anunciar el declive del imperio al que servía. El enigmático final de Poncio Pilato Te estarás preguntando qué le ocurrió a Poncio Pilato después de la crucifixión de Jesús. Un acontecimiento que marcó un momento crucial no solo en la historia religiosa, pero también forjó su propio destino. Los últimos años de Poncio, como su gobierno, están envueltas en el misterio y la especulación. Los registros históricos nos proporcionan fragmentos de su vida posterior a Judea, pintando el retrato de un hombre atrapado en los implacables mecanismos de la política romana y que acabó desapareciendo de los anales de la historia. Según el historiador judío Josefo y el historiador romano Tácito, la carrera de Pontius no terminó con buena nota. Su gobierno en Judea, marcada por las controversias y las duras respuestas a las insurrecciones, finalmente condujo a su caída. Su participación en la represión de una revuelta samaritana mediante el uso excesivo de la fuerza fue la gota que colmó el vaso, lo que provocó su regreso a Roma. Lo que le esperaba en la capital distaba mucho de ser la bienvenida de un héroe. En su lugar, se enfrentaba a la posibilidad de deshonra y castigo. Una vez en Roma, el destino de Poncio se vuelve aún más turbio. El registro histórico no continúa la historia de su vida con certeza. Se cree que pudo ser ejecutado u obligado a quitarse la vida bajo el reinado del emperador Calígula o Tiberio en algunos registros, conocido por su gobierno despiadado y errático. Quitarse la vida es una de las leyendas más persistentes en torno a la muerte de Poncio. La narración sugiere que tras ser despojado de su poder y enfrentarse a un grave descrédito, Poncio se sintió abrumado por la desesperación. Incapaz de asumir su caída y temiendo un juicio humillante, supuestamente se quitó la vida. La posibilidad de una condena a muerte se cierne sobre otros relatos donde se dice que Poncio fue ejecutado por orden del emperador. Este habría sido un desenlace probable para un funcionario romano caído en desgracia, especialmente bajo un gobernante caprichoso como Calígula que era conocido por eliminar a quienes percibía como amenazas o fracasados. En medio de estos sombríos relatos, existe un giro fascinante en la historia de Poncio Pilato. En la iglesia ortodoxa etíope, él y su esposa Prócula son venerados como santos. Esta tradición sostiene que Poncio se arrepintió de su papel en la muerte de Jesús y se convirtió al cristianismo. Esta representación contrasta fuertemente con la representación más común de él como villano en la teología cristiana. En el folclore europeo, se dice que el espíritu inquieto de Pilatos ronda varios lugares de Suiza, incluidos el lago Pilatos y el monte Pilatos. Estas leyendas sugieren que su alma está atrapada, vagando eternamente como consecuencia de sus hechos históricos. Si estas historias tienen algo de verdad o son meras representaciones simbólicas de su problemático legado, añaden una capa de profundidad mítica a su persona. La piedra de Pilatos Quizá lo más interesante de esta historia sean las pruebas reales que surgieron de las arenas del tiempo, Litteraumich, en un yacimiento arqueológico de Cesarea Marítima, Israel. Estas pruebas se refieren a una figura central tanto en el derecho cristiano como en la historia romana, Poncio Pilato. El descubrimiento de la piedra de Pilatos en 1961 y más recientemente, un anillo con su nombre en Herodium, ha proporcionado a historiadores y teólogos valiosísimos conocimientos sobre la enigmática figura conocida por su papel en la crucifixión de Jesús. La piedra de Pilatos fue descubierta por arqueólogos italianos en las ruinas de un antiguo teatro de Cesarea Marítima. Esta ciudad, situada a lo largo de la costa mediterránea de Israel, fue un bullicioso centro administrativo romano y un nexo crítico de actividad cultural y política durante el mandato de Pilato, como prefecto del 26 al 36 de Centro de Cristo. La piedra, un bloque dañado de piedra caliza de 32 por 25 pulgadas, presenta una inscripción en latín que se traduce como al divino Augusto, es Chichiberio, Poncio Pilato, prefecto de Judea. Su descubrimiento supuso el primer hallazgo arqueológico en el que se menciona el nombre de Pilato, validando las narraciones históricas y bíblicas de su existencia y papel en Judea. Interesante, la piedra probablemente sirvió inicialmente para un doble propósito. Podría haber sido una placa de dedicación para una estructura, posiblemente un templo conocido como Tiberium, dedicado al emperador Tiberio. Con el tiempo, se reutilizó como escalón de un teatro, un acto que lo preservó, pero también indicó el cambio de prioridades y reutilizaciones de materiales comunes en la antigüedad. La importancia de este artefacto va más allá de su valor histórico inmediato. Salva la distancia entre los textos históricos y las pruebas físicas, confirmando el papel histórico de Pilato y su presencia en Judea. La piedra no es solo un vínculo directo con una figura controvertida, pero también sirve de conexión tangible con la dinámica geopolítica y social del imperio romano en el siglo I. Además de añadir a esta narrativa, un descubrimiento realizado en noviembre de 2018 mediante técnicas fotográficas avanzadas reveló el nombre de Pilato inscrito en griego en un anillo de aleación de cobre excavado en Herodium, otro sitio relacionado con la historia de Judea bajo la dominación romana. Este anillo sugiere la presencia administrativa de Pilato y posiblemente su implicación personal en los asuntos locales de la región. La piedra de Pilatos se encuentra ahora en el Museo de Israel de Jerusalén. En el Museo Arqueológico de Milán y en la propia Cesarea hay réplicas de yeso de la piedra, permitiendo que un público más amplio aprecie este vínculo con el pasado. La ubicación de estos descubrimientos, Cesarea Marítima, sustituyó a Jerusalén como capital administrativa y cuartel militar de la provincia en el año 6 de Ponce Cristo, probablemente convirtiéndola en la base de operaciones de Pilato durante su gobernación. Su viaje a Jerusalén, como sugieren los registros históricos, se limitaba probablemente a importantes funciones judiciales y administrativas, incluida la fiesta de Pascua, durante el cual presidiría casos importantes como el de Jesús. El descubrimiento de la piedra de Pilato y del anillo ofrece algo más que una simple verificación histórica. Ofrecen una visión multidimensional del gobierno romano de Judea, la interacción del poder religioso y político y las complejidades de la administración de Pilato. Estos artefactos nos recuerdan las capas de historia que hay bajo nuestros pies y el diálogo permanente entre el pasado y el presente. Y presente. ¿Qué crees que le ocurrió a Poncio Pilato tras la muerte de Jesús? Háganoslo saber en los comentarios y suscríbase a nuestro canal para saber más.